¡Suscríbete al canal! El de la una última vez que no fui yo Bueno, yo voy a volver con eso de los papás El pampanero, pampanero Pampanero, ya me ha puesto el rival ¡Ah! Mira que llego, Samuel, el hijo de él ¡Vamos! ¡Ah! Mira que llego, ayúdate, alegrame ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Az con que va a votar y para le un día va a empezar! ¡Az con que va a votar y para le un día va a empezar! ¡Az con que va a votar y para le un día va a empezar! ¡Vamos! ¡Que vamos! ¡Valeluya, va a empezar! ¡Valeluya, va a empezar! ¡Valeluya, va a empezar!